Y todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Todos sabemos que los escándalos, al final, la cúpula de esos escándalos era ella, y sigue ahí. Luego es evidente que para Rajoy ha sido más importante el tirón electoral de Esperanza Aguirre, o que no tenía una alternativa clara, que el hecho de la regeneración o dar una imagen. Ahora el PP traslada la idea de que van a cambiar Madrid y van a regenerar Madrid, pero de momento eso no se ha producido, veremos si se produce en el futuro. Yo creo que va a depender mucho del resultado electoral. De momento el mensaje es de continuidad clarísimo. Ella era la jefa absoluta de todas las decisiones durante los últimos 10 años y sigue siendo la presidenta del PP. Pues veremos qué pasa en las próximas 72 horas. Gracias, Carlos. Es verdad que Aguirre quiere nombrar a su gente, lo decía Cue, pero después de los casos de Granados o de López Viejo, ¿tiene buen ojo para elegir a sus más estrechos colaboradores? Lo ha repetido por activa y por pasiva. Soy una especialista en los terceros grados. Más de 400 altos cargos he nombrado. Altísimos cargos a lo largo de mi larguísima vida política. De más de 400 consejeros, secretarios y alcaldes nombrados por Aguirre, solo le han salido mal dos. Tuve una excepción, un fracaso clamoroso con un consejero. Y han salido ranas dos. El que no le ha salido a nadie rana, que lo diga. Y dos han salido ranas. Es cierto, los dos. Estas son las dos ranas de Esperanza Aguirre. Alberto López Viejo, consejero durante cinco años. Y Francisco Granados, que llegó a ser su número dos durante más de ocho. Estoy colmado en mis aspiraciones formando parte del gobierno de Esperanza Aguirre. Granados está en la cárcel como cabecilla de la trama púnica. Me la dio, me engañó. Y López Viejo se enfrenta a una petición de más de 20 años de cárcel por la Gürtel. Pues mire usted, ni un minuto. El señor López Viejo, que fue nombrado por mi consejero, fue cesado mucho antes de ser imputado. Aguirre afirma haberlo destituido ella misma inmediatamente. Pero la hemeroteca guarda otros datos. Yo quiero agradecer a Alberto López Viejo, su generosidad. Al renunciar a su cargo, Alberto López Viejo no ha realizado ningún acto ni ilegal ni irregular. También difieren las cifras porque donde Esperanza Aguirre ve dos altos cargos que salieron rana, la oposición apunta 22. Procesados o imputados del equipo de Aguirre. Francisco Granados, Salvador Victoria, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco, Arturo González Panero, Ginés López, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega. Una lista protagonizada por dos macrooperaciones judiciales. La trama púnica... Y todos los demás alcaldes no los había puesto yo. Y la red Gürtel... Yo destapé la trama Gürtel. Sí, 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 ustedes pueden... Señorías, por favor. Aunque en el documento de Carmona también aparecen delitos de prevaricación, urbanísticos y contra el medio ambiente. Carlos Clemente, Tomás, sí, son muchos. Toma, te voy a dar la lista para que la tengas. La tengas y ya no me voy a decir que son dos o tres. Claro que si contamos a esos 22, la candidata a la Alcaldía de Madrid se suma. Es que yo soy la primera imputada. Usted comprenderá. Pablo Iglesias me imputa porque le he dicho... O sea, que llevar imputado, sí, encabezaré yo. Que si aceptan la querella, no la han aceptado todavía. Pero si la aceptaran, pues sería imputada. Preguntada si llevará en sus listas a Ignacio González, después de ser investigado por el ya famoso ático de Estepona, su respuesta es no. Y yo aquí rompo una lanza y defiendo a Ignacio González. No irá por si acaso se le queda pequeño el puesto. Que no me he atrevido a ofrecérselo porque le va a parecer muy poco a un señor que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid ofrecerle ser concejal. No se sabe si de gobierno o de oposición, pues imagínese. La candidata a la Alcaldía de Madrid pone la mano en el fuego por el hoy presidente de la Comunidad. Y lo hace el mismo día en el que Ignacio González vuelve a la primera plana informativa. Es que separar a Aguirre de todo esto también es muy difícil, ¿no? Han sido los últimos años muy intensos. Esta mañana leía en algún sitio que candidato viene de candidatus porque en Roma los candidatos llevaban una túnica blanca, una toga blanca que es la que les caracterizaba como candidatos, ¿no? Y comentaban que la toga blanca de Esperanza Aguirre cuando menos está llena de lamparones, porque tiene unos cuantos lamparones que han sido aquí todos enumerados. Entonces, lo que es curioso es que si tú haces el acerto de un político cuyas manos derechas, izquierdas y del centro y todos sus escalones de alrededor han sido imputados por corrupción, que esa sea la mejor opción del partido de gobierno, eso pasa en todas las democracias avanzadas. En todas las democracias avanzadas los mejores candidatos tienen a todas sus manos derechas en la cárcel. A ver, es que quiero decir, que el Partido Popular no tenga un candidato, que esto también tiene mucho que ver con esa falta de renovación del Partido Popular, ese no dejar crecer a los de abajo más que a los amiguitos. Claro, luego los amiguitos no salen corruptos, porque es que a los amiguitos todavía los estamos defendiendo de alguna manera. Y acaba de volver a poner la mano en el fuego por González y la puso muy firmemente ayer o anteayer. Y como González tenga problemas realmente con ese ático, Esperanza Aguirre se debiera ver absolutamente envuelta en eso, porque es que lo está defendiendo. Es que luego, Luis, nos vas a llevar tú de la mano de uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la GURTE, la Arganda del Rey, Comunidad de Madrid. O sea que una cosa y la otra son inseparables. Sí, lo que ocurre es que yo estoy en parte con Elisa, pero es que Esperanza Aguirre arrastra votos. Entonces no solo habla del PP, habla de la sociedad. Esperanza Aguirre arrastra más votos, según todos los sondeos que tiene el PP, que el resto de personas que pueden presentarse, incluido, según algunos sondeos, que Soraya sea de Santa María. En Madrid me refiero, solo en Madrid. Entonces habla mucho también de la sociedad y habla mucho del animal político que es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre sube en ese sentido como candidato, estoy convencido de que cuando baje al barro Esperanza Aguirre, el resto de contrincantes políticos van a tener que sudar bastante. A mí me recuerda, voy a contar una historia viejuna, a Billy Wilder siempre le decían que por qué contrataban a Marilyn Monroe para las pelis, si siempre llegaba borracha y drogada y era incapaz de repetir una sola frase como hace calor en Nueva York. Y decía, si hasta mi tía puede decirlo. Y Billy Wilder decía, ¿quién va a pagar cinco dólares por escuchar a tu tía decirlo? Quiero decir, Esperanza Aguirre, diga lo que diga, la escucha todo el mundo. Con Jordi Évole, con Ana Rosa Quintana, la escucha todo el mundo. Eso no lo tiene nadie en el PP de Madrid. Y por eso estamos como estamos. Despierta pasiones, odios y amores, eso está claro. Dos cosas. Una, no se ha demostrado que ella esté implicada. Es verdad que como select... Tampoco que haya destapado la Gürtel, ¿no? Bueno, ella dice que sí, ella dice que sí. No lo ha demostrado. Pero que no se ha demostrado que ella esté implicada en un caso. Que de verdad que sus brazos derecho e izquierdo han fallado y que están ahí, que bueno, pues... Porque Fundescan se archivó por prescripción, ¿eh? Pero Fundescan, que es el caso de la financiación irregular de las campañas electorales de Esperanza Aguirre, se archivó por prescripción. Sí, pero la realidad es que los demás se han visto salpicados y José Luis no tiene razón. No, a ver, termino simplemente, digo, subrayar eso, que no hay nada demostrado que la implique a ella. Y eso le permite ser candidata. La regeneración yo creo que el PP la tiene en cuenta, pero como apuntaba Luis, ahora hay que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, mira que a Rajoy Esperanza no es de sus máximas simpatías. No le despierta todo a su... Pero a pesar de eso se traga el sapo y pone a Esperanza porque quiere ganar las elecciones y si alguien las puede ganar es ella. Y creo que Carmona ya tiembla. Es decir, aunque él diga que no, pero ya tiembla. Para ganar las elecciones no hay nada mejor que meterse incluso con sus contrincantes o sus antecesores políticos, por mucho que sean de su propio partido. Porque Aguirre dice que no va a pisar el Palacio de Cibeles como alcaldesa. Es el nuevo palacio que montó Gallardón. Pero ¿esconde este gesto algo más que una simple promesa? ¿Lleva detrás mensajillo? Juro, por mi conciencia y honor... Gallardón, siendo alcalde de Madrid, se puso el casco. Algunas de estas obras llegaron a ser calificadas como faraónicas. Imposible olvidar la M30. Y el trazado sigue cambiando su forma cada día. Otro cambio importante que sufrió la ciudad de Madrid afectó a la sede de su ayuntamiento. Más de 300 años llevaba aquí, en la Plaza de la Villa. Había visto de todo. Nombramientos de alcaldes. En 1965 fue nombrado alcalde de Madrid. Concejalas que aspirarían a ser alcaldesas. Celebraciones de todo tipo. Y sí. También cientos de vacas en plena transhumancia. Pero Gallardón, de nuevo casco en mano, decidió tras una obra... ...que este fuera su nuevo despacho. Y este, el nuevo ayuntamiento. Mucho tuvo que pelear para hacerse con una gran parte de la antigua sede de Correos. Por ejemplo, le entregó este edificio al Ministerio de Cultura. Fue solo uno de los tratos. Tras varios trueques inmobiliarios por un valor total de 360 millones de euros, se salió con la suya. En 2011 se inauguraba oficialmente la reforma. Porque Madrid, señor, es la gran capital de una gran nación. Una obra que ya desde el principio no gustó a quien hoy se postula para el cargo de alcaldesa de Madrid. Este obrón de Cibelio no se había hecho entonces. Si se hubiera empezado con la crisis que tenemos ahora, probablemente no se habría hecho. Yo soy muy austera en todo. Y más en las oficinas públicas. Creo que estamos obligados a que las oficinas públicas sean el reflejo de cómo administramos el dinero de los contribuyentes. Según Gallardón, entre Pladur, Pintura, Azulejos y Aperos Varios, el obrón costó 126 millones de euros. Según el diario El País, la cifra se elevaría hasta los 138 millones. Vamos, que entre trueques inmobiliarios y reformas, la mudanza le salió a Gallardón por casi 500 millones de euros. Un 75% más cara de lo que estaba previsto. También, cosas de las obras, se tardó más de lo que se pensaba. La reforma empezó en 2006. El plazo de ejecución era de 30 meses. Dos años y medio que acabaron convirtiéndose en seis. Eso sí, Seaguirre gana, no quiere ni ver este despacho. Yo no pienso pisar la sede de Cibeles. Cuatro años después de su inauguración, la sede del Ayuntamiento de Madrid podría estar a punto de volver a cambiar de barrio. Pues esa mudanza de la Casa de la Villa, el Palacio de Cibeles, costó en su día alrededor de 500 millones de euros. Quique Morales es un coste elevadísimo que hemos pagado todos los madrileños y que si gana Esperanza de Irre se puede encontrar con que no se utilizan esas instalaciones. ¿Qué dicen los madrileños sobre esto? Pues todos miramos hoy para esas ventanas que estáis viendo ahora mismo en directo. Fue el despacho de Callardón, es el despacho de la actual alcaldesa, Diana Botella. Y el día después de las elecciones, ¿será el despacho de algún alcalde? ¿Será el despacho no de alguna alcaldesa? Desde luego, si preguntamos por la calle a todas las personas que por aquí pasan y votan, que nos preguntan, oye, ¿qué hacéis aquí? Se lo explicamos y la respuesta más escuchada es, pero hombre, que se dejen de tonterías. Por cierto, que durante todo el día hemos escuchado aquí el rumor de que hoy podrían encontrarse para hablar la actual alcaldesa, Ana Botella, y la candidata, Esperanza Aguirre. Esta ya dijo que le gustaría hablar con Botella para preguntarle cómo están las cosas. Hasta aquí, desde luego, no ha venido hoy Esperanza Aguirre. Y Ana Botella ha salido hace unos minutos del ayuntamiento, así que en el caso de que vayan a hablar, desde luego, no lo van a hacer aquí. La pregunta en serio que hoy se hacían muchas personas por la calle y sobre todo gente que trabajaba aquí cerca del ayuntamiento es a qué se refiere Esperanza Aguirre cuando dice que si ganan las elecciones no va a pisar este lugar. ¿Se refiere solo a su despacho? ¿Se refiere a la parte más representativa? ¿O qué va a pasar con las cientos de personas que trabajan en diferentes dependencias municipales aquí en el ayuntamiento? Eso es a lo que tendrá que responder en serio Esperanza Aguirre. Una cosa que ya está hecha, pues se utiliza, ¿eh? Si empleo y se invirtió aquí un dinero para el ayuntamiento, pues ya que está, que se utilice, ¿no? Que lo han gastado, que menos, ¿no? Que lucir y justificar el gasto, digo yo. Al final empezamos a quitar gente necesaria, quizás sea mejor uno más pequeño. Desde luego aquí se ahorraría bastante dinero, ¿no? Y es un sitio bastante céntrico, bien puesto, ¿no? Bueno, a mí lo de dónde se siente me da igual, yo creo que es lo que haga, ¿no?